Ahora le voy a decir a CHPP que a partir de esa tabla de datos de clima me haga una interpolación de los datos de precipitación y los datos de temperatura sin usar ningún programa aquí. Entonces voy a cargar la tabla de CHPP, me aseguro que esté activado con el interceptor, voy en upload file, acá tengo esa tabla de precipitación que les mostré anteriormente y le voy a decir que aquí tengo una tabla de clima de estaciones meteorológicas con puntos de temperatura. Acá es importante que seamos específicos, le voy a dar el nombre de los campos y le voy a escribir exactamente como está aquí. Entonces continúo C y V para la temperatura y para la precipitación C y en bajo M. También le digo que las coordenadas de los puntos son en X, UTMX y en Y, UTMY. Adicionalmente le digo que las coordenadas que usa son en metros o coordenadas planas, acá le doy el esquema de referencia, que en este caso W series 64, son a 17 kilos. Y le digo que si puede interpolar con IDW y mostrame un gráfico. Vamos a ver qué hace. Aquí me dice que va a interpolar con IDW, con la distancia inversa ponderada. Veamos qué resultado me da. Aquí me lee las columnas de la tabla. Bueno, UTMZ tengo la elevación, pero igualmente no quiero hacer nada, por eso no le voy a contestar en este sentido. Y me dice si quiero que haga un gráfico para la precipitación, como para la temperatura, o solo para uno de esos parámetros. Le digo para ambos. Normalmente cuando comete a horas, intenta de diversas formas. Ya me sacó el gráfico de la precipitación y también el gráfico de la temperatura. Están muy agradables. Vemos colores adecuados para la precipitación, una leyenda. Ahora también me gustaría que me muestren las etiquetas de las estaciones, es decir, los puntos. Entonces, copio este campo. Le digo, está perfecto. Pero quiero que me muestre los puntos de las estaciones usadas para interpolar y también las etiquetas. Entre paréntesis le voy a poner. Están en el campo. Otro punto. Me gustaría que me muestre ambos gráficos en un solo plot. Deseo que ambos gráficos me los muestre en un solo plot. Por decir, entre paréntesis, una izquierda a la temperatura y derecha a la precipitación. Llego paréntesis y vamos a ver. Luego de varios intentos vemos que procedió a hacer lo que le pedí. La última instrucción le podría decir, por ejemplo, acá. Las coordenadas en X están muy bien, pero las coordenadas en Y parece que me está usando una numeración científica. Solamente esto le voy a pedir que corre. Es perfecto. Último favor. Las coordenadas en Y parece que están en formato científico. Por favor, muéstralas de forma normal. Cómo lo haces en este X. Vamos a ver si corre. Ahora sí, es perfecto. Lo voy a grabar. Libre esto. Voy a dar imagen como. Interpolación. Y de donde uno. Entretene. Hago el activo, así lo tenemos. Y está severísimo. Todo esto lo dice KTPP. Yo no hice nada. Solamente dale las inscripciones. Muy bien. Si te gustó, no olvides darle una manita arriba a este video. Suscríbete al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad.